Sí, la verdad que han quedado muy deterioradas después de las últimas inundaciones. Podrán ver en imágenes que la entrada quedó destruida, las canchas de tenis también arrasadas, nos quedaron, se nos llenó de piedra las canchas de fútbol, la cantina, los baños también destruidos, muchas mesas rotas. Así que bueno, estamos empezando la etapa posterior que es la reconstrucción. Así que bueno, nos encuentra en esa etapa. En esa etapa. Y bueno, todo lo que uno habla y todo lo que es reconstrucción hace falta recursos. Sí. Por un lado tenemos un gran apoyo de la municipalidad que nos ha acompañado o nos está acompañando en esta tarea de buscar ayuda. Y bueno, después esperamos contar con los socios y con los amigos del club para la reconstrucción. ¿Qué pasó con la pileta? Porque lo demás lo estamos viendo. Y la pileta desgraciadamente, como nunca, se inundó también. Eso, bueno, produjo que se rajara todo, que se despintara todo, que la habíamos pintado en el verano, gracias también al apoyo que nos había dado la municipalidad. Con lo cual también se rompieron las bombas, se rompió el barrefondo, las mangueras. O sea, la destrucción fue, pero total. O sea que, bueno, levantar el club como lo teníamos en el verano nos va a costar muchísimo. Pero bueno, la idea de nosotros es, obviamente, no bajar los brazos, invitar a todo el mundo. Sé que es un momento feo para que se acerquen. Pero bueno, si bien podemos tomarlo como un momento muy malo, pero bueno, de alguna forma hay que salir, hay que ponerle ganas y para adelante. O sea, de alguna manera tenemos que volver a hacer, aunque sea un poco de lo que teníamos. ¿Esta fue una de las peores inundaciones para el club? Sí, sin duda, porque después de las del 2015, que fue muy grande, lo pudimos levantar al club, lo pusimos en funcionamiento en forma completa. Este verano tuvimos dos inundaciones, pero también con mucho apoyo y ayuda de los chicos de la colonia y gente del club. Inmediatamente, bueno, en una semana estuvimos en funcionamiento y la soportamos bien, pero no tuvimos tanta destrucción. Esta vez se nos han roto el portón de entrada, la entrada inaccesible, las canchas de fútbol que veníamos desarrollando en un torneo, que estábamos en la etapa final, con mucha gente, muy enganchados todos. Bueno, tenemos que ver de qué forma terminarlo, porque nos quedó todas las canchas inutilizadas. Así que sí, fue mucho más daño que las veces anteriores. ¡Gracias!